Estás escuchando Noches Millenium, esta noche pregúntale a Los Ángeles, tenemos por acá Tecni Expertos Medellín, tiene para ustedes creación de aplicaciones y páginas web, reparación de computadores, celulares, neveras, lavadoras, secadoras, calentadores a gas, hornos, lavaparatos eléctricos y cámaras de seguridad, además ventas de cámaras de seguridad, computadores y celulares, servicio técnico a domicilio en el 304-141-7041, 304-141-7041. Bueno, recuerden nuestra línea Millenium 320-718-3928, esta noche en Pregúntale a Los Ángeles, la idea es que nos envíen su nombre completo, su fecha de nacimiento y el aspecto sobre el cual quieren preguntar, si es tema de pareja, si es casado, soltero, divorciado, unión libre, si es de empleo, si está desempleado, buscando trabajo o quiere cambiar de trabajo. Tenemos por acá, dice, buenas noches, saludos para todos, me llamo Sandra Correa, soy del 7 de mayo de 1980, quiero saber sobre mi vida afectiva, soy casada, gracias y Dios los bendiga. Bueno, un corte de saludo para usted, señora Sandra, 7 de mayo de 1980, de signo Tauro, bueno, recuerde que Tauro es el signo millonario del Zodíaco, está en la casa 2, entonces cuando hablamos de la casa 2 es lo que yo tengo, lo que poseo, lo que me gano, mis bienes materiales, correcto, por ende pues hay una ley natural de que en un Tauro le importa mucho los recursos económicos que posea o que tenga. Una de las situaciones que Tauro de ponerle mucho cuidado es al tema de la terquedad en cierto modo. La terquedad, el genio, no lleva de su parecer en cierto modo, bueno, en fin. Su planeta es Venus, entonces como es Venus es una persona que en cierto modo puede ser también muy romanticona, cuando está de pronto de buen semblante, de buen amor, de buen humor. Su decanato es la luna, quiere decir que es una persona muy intuitiva, muy sentimental, puede llorar fácilmente, puede ser una persona muy sensible, bueno, ahí está. Bueno, cuando uno nos muestra ese cuadro, preguntándole ya a los ángeles, pero nos muestra ya ese cuadro, afectivo en cierto modo, ella pregunta sobre el amor de pareja, ya dice es casado, pero nos muestra que en su relación hubo de pronto en cierto momento un pequeño conflicto donde se presentaron algunos choques, algunos malos entendidos, algunas discusiones que de pronto bajaron un poquitico los ánimos en cierto modo, pero posteriormente vemos como esta relación comienza a renacer nuevamente, a fluir, a progresar, a pelichar, incluso hasta la parte económica, al menos así se ve. Bueno, entonces muy importante cuando en un hogar tenemos pareja o con la recomendación, siempre trate de vivir en paz y armonía, porque le trae abundancia en cierto modo, pero si es una casa donde hay mucho conflicto, lo que va a traer en cierto modo es pérdidas, desgracias, mal ambiente en el hogar, todo el mundo de mal genio, en fin, entonces en este caso señora Sandra pues la invitamos a que se goce mucho de ese amor, lo disfrute, hay mucho cuidado con el temperamento eso sí, y bueno, esperamos que siga siendo muy feliz. Estás escuchando Noches Milenium, esta noche pregúntale a Los Ángeles, tenemos por acá otra persona, él dice que nace el 14 de enero de 1959, es Capricornio, quiere saber sobre cómo le irá en un problema judicial que tiene pendiente, se llama Luis Eduardo, 14 de enero de 1959, es Capricornio, quiere saber cómo le irá en un problema judicial que tiene pendiente. Bueno, hay que hacerle caso a nuestra maestra de astrología, cuando habla de que ese Saturno está retrocediendo en cierto modo, entonces automáticamente estanca todo lo que tiene que ver con energías de ciertas situaciones, entonces a veces puede ser ese momento, recuerde que ese mal paso está más o menos hasta mediados del mes que continúa, así es de que, quiere decir que es de esperar un poquitito. Vamos a mirar, entonces 14 de enero de signo Capricornio, último decanato, perfecto, en su último decanato tiene al Sol, y cuando hablamos del Sol, el Sol es el esplendor, el que todo lo puede, todo lo tiene, es la pujanza, es la abundancia, mejor dicho, es para que nadie lo apague, en cierto modo, es para que nadie lo apague, entonces, bueno, de pronto si ese Neptuno, que de pronto es su planeta regente, en cierto modo, es el que en cierto modo lo enreda también un poquitico, pero también existe la manera de salir adelante en cierto modo, no se preocupen por ello, vamos a mirar a ver la parte judicial de la cual nos menciona esta persona, vamos a mirar a ver cómo nos aparece, a ver qué nos aparece de esto, estamos en pregúntale a Los Ángeles, ok, bueno, muy bien, ok, perfecto, bueno, bueno, insisto, lo que decimos por ahí, al mal tiempo, buena cara, en cierto modo, es una situación, hombre, que te va a traer todavía, de pronto, algunos sinsabores, por así decirlo, porque son situaciones que no tienen a resolverse relativamente rápido, cuando hay situaciones que todo se me enreda, son situaciones kármicas, y cuando son situaciones kármicas, son aprendizajes, que tiene que aprender de ese episodio del cual está viviendo, recuerde que la vida nos devuelve lo que en algún momento entregamos, pudo haber sido una vida anterior o algo por el estilo, entonces, cuál es la situación, iluminar la cuestión, soltarla, liberarla, si ya aprendiste la lección, decir, bueno, aprendí la lección, sigo para adelante, bueno, sé que es una persona muy recta, en cierto modo, entonces, son situaciones que tienden a mejorar, a mejorar, a salir a favor suyo, entonces, lo único que tiene que hacer usted es darle tiempo al asunto y listo, pero esto se soluciona, y me ha sido de esperar, yo lo veo un poquitico retrasadito, veo que se demora, veo que todavía, pues, hay un tiempecito que tiene que darse usted en tranquilidad, trate de botar las tensiones y todo lo demás, pero el asunto se ve positivo, así que no hay ningún problema. Invitación para que se conecten todos los días a través de Noche en Milenio, los martes a las 8 y 30 tenemos Pregúntale a los Ángeles, los miércoles a las 7 de la noche, Mi Primer Amor, mañana tenemos el tema de Me Acepto, miércoles 9 de la noche Astrología, con Diana Patricia Nieto, jueves 7 de la noche Despertando Conciencia, 9 de la noche Jueves, El Secreto del Guaquero, cada 15 días, y Clarividencia, alternando con El Secreto del Guaquero. Los viernes a la 1 de la tarde para los melómanos tenemos El Artista Invitado, que es la historia de un artista específico, y Los Retro, el sábado a las 9 de la mañana, Archivos Retros, a manos de Joaquín Pérez. Vamos llegando entonces al final de Pregúntale a los Ángeles, esta noche con David Granda. Bueno, entonces a todos ustedes les agradecemos su bella y hermosa compañía, siempre a través de Milenio, Milenio siempre pensando en ustedes, en nuestro público, en la gente, recuerden, por eso nuestro eslogan dice, Milenio Radio siempre contigo. Recuerden también, Tecnia Expertos Medellín, tiene para ustedes servicio de creación de aplicaciones y páginas web, además de reparación de computadores, celulares, neveras, lavadoras, secadoras, calentadores a gas, hornos, lavaplatos eléctricos, cámaras de seguridad, y tiene también venta de cámaras de seguridad, computadores y celulares, servicio técnico a domicilio a través del 304-141-7041, 304-141-7041. De igual manera, los que necesiten una consulta para el tarot angelical con David Granda, lo pueden ubicar a través del 311-347-3551. Reciban entonces todos ustedes una bendición muy grande, feliz noche para todos y recuerden que Milenio Radio siempre contigo.